Gracias al regidor Vicente Peralta, una niña de 7 años de edad murió y otra 3 resultaron heridas durante un tiroteo entre bandas que se diputaban el control de un punto de droga en el sector Salsipuedes de Moca Adrielis Tapia Ojeda, quien fue baleada mientras jugaba en la galería de su casa, falleció mientras recibía asistencia médica Ahí observamos en un video colocado a través de las redes sociales cuando llegue el cuerpo sin vida de este angelito que por culpa de unos desaprensivos perdió la vida Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González ¡Gracias!